Un ambiente caluroso y lluvias ligeras estarán afectando el norte y centro del mar Caribe de acuerdo al informe meteorológico del INETER para las próximas horas. Como habrán observado esta mañana nos levantamos en la ciudad capital con algunas lluvias que estuvieron presentes casi en toda la ciudad, incluyendo municipios adyacentes. Pues esto está sucediendo como producto del paso de una línea frontal. Esta línea de frente pasó el fin de semana. Si ustedes pudieron haberse percatado, tuvimos un incremento importante en nubosidad. Estuvimos con fuertes vientos. Pues esto es producto del paso de las líneas frontales que produjo una ligera vaguada. Esta vaguada entró al país por la madrugada, produciendo las lluvias que seguirán estando en forma de llovizna. Seguramente en el lado de la meseta de los pueblos, en el sector del crucero, en las zonas altas de acá del Pacífico y muy seguramente sobre las áreas montañosas, pues hasta que el frente se retire totalmente. Posterior al paso se instalará una alta presión, que es la que va a estar dominando a lo largo de toda la semana. Tendremos lluvias como siempre, pues aisladas de carácter orográfico, esta vez en las zonas montañosas y en las regiones autónomas del Caribe Norte y el Caribe Sur. Las temperaturas mínimas a lo largo de esta semana estarán oscilando entre los 16 a 18 grados, casi en toda la zona norte del territorio nacional. En las zonas occidentales, acá en el Pacífico, seguramente 19 grados. Y en el resto del territorio van a oscilar de 19 a 21 grados las temperaturas mínimas. Es posible que tengamos, no es posible, vamos a sentir madrugadas realmente, podríamos decir hasta frías, pero esto va a obedecer a que vamos a tener la presencia de vientos ligeros y la sensación térmica pues va a descender y por tanto vamos a sentir un poquito más de frío. Los vientos, como ya lo hemos estado anunciando, van a mantenerse de ligeros a moderados, seguramente de 25 a 30 kilómetros por hora. Esto va a estar ocasionando un oleaje alrededor de los 2 metros en las regiones del Caribe Sur y en tal medida pues mucha precaución para las embarcaciones pequeñas y menores. El Pacífico se mantendrá de 1.5 a 2 metros y hacia el final de esta semana las olas podrán ser un poco mayores acá en la parte media y sur del litoral del Pacífico Nicaragüense esperando posiblemente que para sábado o domingo tengamos la presencia de una nueva línea frontal que posiblemente pues vuelva nuevamente a incrementar la neumosidad y a tener posiblemente algunas lluvias ligeras y aisladas. Para Noticias 12, Gloria Campos.